El mes de noviembre acabó cargado y diciembre empezó igual. El miércoles 29 de noviembre, el jefe de fiscales del equipo especial del caso Lavallato, Hamilton Castro, anunció que se formalizaba la investigación preparatoria contra los socios de Odebrecht en Perú, de las empresas Graña y Montero, JJ Kamed contratistas e ingenieros civiles y contratistas generales. El día de hoy hemos visto por conveniente comunicar que el equipo especial del Ministerio Público ha decidido formalizar la investigación preparatoria contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Kamed e ICSA. El viernes 1 de diciembre, este mismo despacho fiscal solicitó la orden de prisión preventiva contra cinco directivos y ex directivos de las empresas ya mencionadas, dando el plazo de 48 horas a la sala penal para resolver este pedido. Y entre este domingo 3 y lunes 4, Hamilton Castro argumentó por qué solicita dicha medida restrictiva contra José Graña, Gonzalo Kamed, Hernando Graña, Fernando Castillo y Gonzalo Ferrero. Para el fiscal encargado del caso, los investigados tienen la suficiente capacidad económica para solventar sus gastos en el extranjero, siendo este un peligro para una posible fuga. Como expresión de su capacidad económica, el señor Graña Miro Quesada puede moverse a nivel internacional cuantas veces quiera. Puede moverse a México, como se puede ver, registra viajes a México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Panamá, España, México, Venezuela, según su movimiento migratorio. El poder económico que tiene esta persona, la capacidad económica que le permite salir del país cuando se le antoje. Registra viajes, constantes viajes a México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Holanda, España, Ecuador. Según argumentó el jefe de fiscales, la pena tendría que ir entre 6 a 15 años para los imputados, siendo este un indicio para que los acusados piensen en fugarse del país. Este criterio también ya ha sido recogido no solamente por la doctrina, sino también por la jurisprudencia como un indicador válido para establecer el peligro de fuga, que además está recogido expresamente en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Se parte de una máxima de la experiencia? Ante un peligro de aplicación de una pena grave, el imputado puede temer una condena y eludir la acción de la justicia. Los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, según argumento Castro, son los principales argumentos para solicitar una prisión preventiva, pues han causado un grave daño a los intereses del país. También creemos, señor, que en el caso del señor Graña Miro Quesada existe peligro de obstaculización debido a que sigue perteneciendo al grupo Graña y Montero y por lo tanto potencialmente puede influir en potenciales testigos y también, digamos, coadyuvar a través de sus vínculos o nexos vigentes con el grupo empresarial a esconder información relevante para el descubrimiento de la verdad, señor juez. Entre los argumentos, Hamilton Castro también señaló que ninguno de los investigados ha tenido hasta el momento voluntad alguna para informar cómo solventarían la reparación civil y el reparo al daño causado, a pesar de saber que formaban parte de las pesquisas. Que también, por su condición actual de presidente del directorio de ICSA, también puede perturbar la actividad probatoria, peligro de obstaculización, debido a que la Fiscalía hará cruces de información y probablemente convocará testigos, que digamos, respecto de los cuales el señor Castillo de Ivoz, José Fernando, puede ejercer potencialmente influencia en desmedro del descubrimiento de la verdad. Uno de los sustentos de mayor gravedad es el de posible peligro de fuga. Según comentó el interventor, Gonzalo Ferrero Rey tiene exención de visa por ser ciudadano italiano y el resto visa para los Estados Unidos. Y lo que es más importante, señor, a tener en cuenta, al igual que en el caso del señor Ferraro, el señor Miro Quezada, si bien tuvo una visa que ya caducó para Estados Unidos de negocios placer, tiene una exención de visa por ser ciudadano italiano, según informa la Embajada de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, puede salir del país en cualquier momento, incluso de manera subreptice. Richard Concepción Carguancho finalmente aceptó los argumentos del fiscal Castro y dictó la prisión preventiva para los cinco empresarios socios de Odebrecht en el Perú para la ejecución de la carretera interoceánica. Y ahora han sido trasladados hacia el penal Anconuno, donde permanecerán por 18 meses. Carlos Rosales, Noticias en Digital.